Creo que es lo más importante, que la arquitectura, primero que todo, tiene que completar un contexto. Que no puede ser independiente de ese contexto, en todo sentido, ¿no? En usos, en sistemas constructivos, en la forma, por supuesto, en los espacios urbanos que conforman los edificios. Y eso es otra cosa. Aquí lo hemos cambiado un poquito, pero muy poquito. Yo he peleado como loco y ya he logrado que, por ejemplo, los proyectos de estudiantes no nos presenten solamente lo que estaban diseñando, sino que tengan que dibujar lo que hay al lado. Porque se hacían como si estuviera diseñando la copa. Entonces yo diseño la copa y a duras penas me importa que la ponga en una mesa. Pero un edificio no se puede diseñar como un avión, sin el contexto. Hay que diseñarlo para el contexto. Y en la arquitectura histórica, toda la gran arquitectura, toda, está hecha en un contexto. Había más tiempo y la limitación de los sistemas constructivos ayudaba mucho. Ahora, como se puede hacer de todo, veo uno, a cada rato me venden unas cosas que, por favor, no me manden más esas vainas, porque cada vez que me manden esas porquerías que están haciendo me da dolor de cabeza. No, y no se entiende bien lo del contexto. Eso fue tomado de la teoría literaria, que es como más, es un poco diferente, pero tenemos que entenderlo simplemente con el entorno. Ese es el contexto.